La mayoría de los hombres persiguen a las mujeres como perros persiguen pelotas, pero es hora de darles la vuelta al guión. Aquí tienes tres desencadenantes psicológicos, que harán que ella te persiga como nunca. Dejemos una cosa clara, no estás aquí para rogar o suplicar atención. Ya es hora de que aprendas a hacer que ella venga a ti. Esto no son trucos, es psicología. 1. Escasez. Sé la edición limitada. El encanto del diamante reside en su rareza. Lo mismo ocurre con los hombres, si siempre estás disponible, siempre mandando mensajes. ¿Dónde está el misterio? Sé un poco escurridizo. Crea una demanda no estando siempre disponible. 2. Confianza. El atractivo universal. La confianza auténtica no se grita, susurra, entra en una habitación como si fueras el dueño. Ella se dará cuenta. Las mujeres se sienten atraídas por hombres que creen en sí mismos, no por mocosos fanfarrones.